Sentir temor, lealtad ante el poder de Santa, arrodíllense, oh, nos puede aplastar. Sentir temor, lealtad ante el poder de Santa, arrodíllense, oh, nos puede aplastar. Buenas tardes, amantes de los videojuegos, aquí Fraylock Argento. Y estoy aquí para hablar de las rebajas de otoño de Steam de este año. Este año las rebajas empezaron el 25 de noviembre, y terminarán el 1 de diciembre. Como ya es costumbre, estas rebajas son para nominar juegos, para los Steam Awards, para que en las rebajas de Navidad, obtengamos los resultados de los mejores juegos del año. Este año hay un cambio, que yo lo noté el año pasado, y me parecía un poco absurdo. Ahora solo se pueden nominar juegos que salieron durante este año. Lo cual tiene mucho más sentido, ya que años pasados se podían nominar cualquier juego, quitando completamente el espíritu de, buscar los mejores juegos del año. Bien, este año hay 10 categorías para nominar, y no hay categoría personalizada. Si completamos las 4 tareas que podremos ver en la página, nos entregarán 100 puntos de experiencia, y una nueva insignia. Y digo nueva por sarcasmo, porque cada año es la misma insignia con diferentes colores. Voy a compartirles mis nominaciones, para compartirles juegos que me gustaron este año, y porque también lo que yo nomino, nunca sale nominado. Bueno empecemos. Primera categoría. Juego del año. Este es fácil. Shantae y las 7 sirenas. Adoro esta saga, y esta nueva parte fue lo mejor que jugué este año. Se los recomiendo a todos también. Segunda categoría. Mejor juego de realidad virtual. La verdad es que yo no tengo ningún equipo de realidad virtual, así que este juego lo elegí solo por asociación. The Rome, a Dark Matter. Yo jugué toda la saga, The Rome, y los 3 son unos juegos excelentes. Esta nueva parte, exclusiva de realidad virtual no la pude probar, pero por asociación a la saga que pertenece, y porque tiene mayormente críticas positivas, lo elijo como mejor juego de realidad virtual. Tercera categoría. Con amor y dedicación. Esta es la única categoría donde se puede elegir un juego que no haya salido este año. Un juego que ya tenga sus años, pero aún sigue siendo apoyado por sus desarrolladores. A pesar de esto, yo nominé a, Amnesia, Revir, que salió este año. Lo nominó por ser la nueva parte de la saga Amnesia, que es muy antigua. Ya pasaron 7 años desde su último juego de Amnesia. Y con la salida de, Soma, se pensaba que la saga Amnesia, estaba concluida. Pero ahora, con esta nueva entrega, se puede volver a revivir una de las mejores sagas de terror. Cuarta categoría. Mejor con amigos. Como dice el mismo título, un juego que se disfrute más con amigos. Yo nominé a, Borderlands 3. Que se puede jugar en cooperativo hasta con 4 jugadores. Este juego se basa principalmente en conseguir armas, y mientras más jugadores sean, más difícil, pero también, mejores armas encontrarás, así que el mejor provecho se lo saca jugando con amigos. Claro, si es que tienes amigos. Quinta categoría. Estilo visual excepcional. Hay que nominar un juego, cuyas gráficas sea un punto fuerte del juego. Yo nominé a, Rock of Ages 3, Make and Break. Tercera entrega de esta curiosa saga. Se caracteriza porque sus gráficas, son famosas obras de arte, y personajes históricos, animados de una forma completamente irreverente y alocada, formando así un juego lleno de humor, que vale mucho la pena jugar. Sexta categoría. Jugabilidad más innovadora. Yo nominé a, Cook, Serv, Delicius, 3. Innovadora porque, ¿a quién se le ocurre hacer un simulador de restaurante, mientras conduces vehículos a toda velocidad, y a la vez evitas tiroteos de cocineros rivales? Alucinante. Séptima categoría. Mejor juego que peor se te da. Yo nominé a, Aidee 2. La tan esperada segunda parte de un juego, que aunque no es tan reconocido, se caracteriza por dos cosas. Por su muy sexualizada protagonista. Y por su enorme dificultad. Y a mí nunca se me dieron bien los juegos difíciles, pero aún así, disfruto jugando este. Octava categoría. Mejor banda sonora. Yo nominé, Opa y Muse. Un juego de hentai. Ya saben qué esperar con este juego. Sin embargo, dejando eso de lado. Este también es un juego musical. Tenemos que recolectar estrellas mientras suena muy buena música. Se los recomiendo. Novena categoría. Excelente juego rico en historias. Yo nominé, Los Restos de Evan. Ya analicé este juego anteriormente, y allí también decía que su historia es la mejor parte del juego. Deberían jugarlo para entenderlo, una historia que no se olvida fácilmente. Y décima categoría. Siéntate y relájate. Hay que nominar un juego para relajarte. Para hacer que tus preocupaciones desaparezcan. Yo nominé, Friendship with Ben. ¿Alguna duda? Y bueno, como este año no hubo categoría personalizada, yo me inventaré una. La categoría será, Juego más perturbador. Y el nominado será, Chicken Policy. Un juego con una historia de amor, muerte, y redención. Digna de una película del cine negro. Pero los personajes tienen cabezas de animales realistas. Todo eso combinado da un excelente juego, pero aún así sigue siendo muy perturbador. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero lo hayan disfrutado. No se olviden de comentar qué opinan, o qué juegos se comprarán. Ahora me despido, chao. Nos vemos cuando me vean.